¡Showman colombiano internacional! ¡Aplauso! Uno ve desde afuera y dice showman, tarima, ¿sí o qué? Showman, música y tal, pero es que los showman también hacen otro tipo de cosas poquitico menos evidentes, pero que les sirven mucho a otros, ¿o no? Sí, qué chévere. Bueno, están pasando cosas maravillosas con el arte del escenario porque ya el público no es el mismo público de antes, que se comían toda la papita que le servían ahí, ¿no? Que le ponían Macarena y... No, ya no, ya usted con Macarena no convence. Aunque tengo que agradecer a los del Río que me han dado de comer todos estos años porque la Macarena baila, no hay hora loca sin Macarena. Pero entonces con todo esto, los artistas necesitan una mejor comunicación de lo que pasa en escena con el público, porque sí, es muy chévere grabar una producción musical, hacer un video, pero cuando tenga el público ahí de frente, papito, se tiene que transmitir. ¿Eso le pasa a los artistas? Sí, eso le pasa mucho. De verdad, Amado. Eso le pasa mucho a los artistas. Hay artistas que cantan muy bien, se ven muy bien, pero no transmiten nada. Y gracias a Dios y a las habilidades que yo desarrollé, pude enseñarles una técnica con la cual hay una acción y una reacción con el público. Entonces se genera una comunicación y eso ha funcionado de maravilla. O sea que usted enseña también a los artistas y hace algún tipo de asesoría. Por ejemplo, llega un artista, lo contratan y tal, pero está sintiendo que no está transmitiendo. Llama a Amador Padilla y listo la asesoría. Claro, me ha ido súper bien. He tenido ya artistas dominicanos, tengo un artista de Panamá. ¿Pero qué clase de artistas? ¿Solo músicos? No, 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 de hecho, bueno, esos son artistas cantantes, pero hay otra clase de personas que también necesitan comunicarse y comunicarse bien, comunicarse efectivamente, porque el que sabe comunicar, persuade, o sea, finalmente la gente termina... Consigue lo que quiere. Termina siendo lo que el emisor dice. Claro. Eso con unas técnicas muy chéveres. Entonces tengo la fortuna de entrenar a varios artistas también colombianos que la están rompiendo en todas partes del mundo. Ustedes y yo nos sentamos acá y tenemos la fortuna de conocer mucha gente y algunos son más cercanos que otros. Claro. Y uno de pronto lo tiene en el WhatsApp, si yo que dice, ay, este artista vino, este cantante, Amador Padilla, lo tengo en el WhatsApp, chévere. Pero es que Amador en el WhatsApp tiene a Wilfrido, tiene a Quinito. No. Vea. Tiene a Erie Herrera, hágame el favor. Vea esto, vea esto. Yo soy Amador Padilla. Yo soy Amador Padilla. Cuando una canción de uno se la canta Wilfrido y Quinito, pues o sea, eso enciende a cómo se hace ese contacto y por qué lo quieren tanto Wilfrido y Quinito, dos leyendas del merengue dominicano. No, porque gracias a Dios la animación lo va llevando, lo va poniendo en un escenario. Entonces he compartido muchas veces escenario con varios artistas porque yo soy el que abro muchos conciertos, el que abro como los espectáculos, el ablanda carne para cuando el artista... El adobe. Sí, el adobe. Entonces cuando el artista grande llega ya encuentra un público más calientico, más amable. Yo soy como los enanitos toreros. Ok. Al principio. ¿Cuál es el público más difícil? El público más difícil, digamos, es el público que tiene muchos problemas encima y que no puede salir de ese pensamiento de tener los problemas y se lleva los problemas de la oficina o de la casa a la fiesta. O sea, el que fue obligado a un evento. El que fue obligado a un evento. Ya le toca o si no, no le dan la prima, por ejemplo. Sí, el que le toca sentarse ahí y punto. Los que van por obligación, de pronto los congresos, los eventos de los congresos son... Los eventos políticos. Y los niños, que son tan sinceros, Amador, ¿cómo se hace con los niños? Me va súper bien con los niños. Esa es la prueba máxima. Porque un niño te dice... No me gusta y punto. ¡Ah, me quiero! Pero no, a mí con los niños me va bien. Pues dispersos, entonces si no les gusta un tema, ellos se van. A mí con los niños me va bien porque yo creo que... Primero los impacto como visualmente. Entonces... Ah, por ejemplo, yo tengo un show. Yo hice un show bien grande, que es el show de la cajota mágica. Que tiene unos personajes gigantes. Que es familiar. Es familiar, son 50 artistas en escena, con pantallas gigantes, vinculamos, digamos, esa parte de la magia audiovisual, la integramos. Yo quise ser como un Disney... Un Disney... En una cajota. En una cajota. En una cajota. Estamos en el Mundial. Ay, Dios mío, ojalá sigamos en el Mundial. Hace algunos años Amador nos dijo, vamos para el Mundial. Ay, sí. Y fuimos al Mundial. ¿En serio? Sí. ¡Vale! ¡Mundial! ¡Vamos para el Mundial! Esta es mi selección. Esta es mi Colombia que te pone a bailar. Esta es mi Colombia que te pone a gozar. Levanta las manos y canta ese gol. Vamos para el Mundial. Esta es mi selección. Pita. Ospina. Y cuando yo diga pum, vamos por atrás. Pum. Chefe Valencia. Pita. Polín Sánchez. Pita. Magnali Mosquera. Oduñi Garmero. Todo el mundo va a bailar salsa, choque. A mi muñeca, a mi muñeca, a mi muñeca, ya le dio la pataleta. A mi muñeca, a mi muñeca, ya le dio la pataleta. A mi muñeca, a mi muñeca, a mi muñeca, ya le dio la pataleta. ¡Pataleta, pataleta, letalela! pata letra, pata letra 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 si me mueres una mina por refinada solo sale cuando la fiesta está cotizada la pinta ya está encombrada y seleccionada la cartera le sale con los zapatos y el perfume de la duda La pata todo el rato, pero si ya la llegan a molestar Con la pintosa legón en la foto del celular De seguro se va en el car Y la pataleta le empieza, le empieza, le empieza a dar Es como un choc, no era condenada Supone brava, no quiere nada A mi muñeca, a mi muñeca, a mi muñeca ya le dio la pataleta A mi muñeca, a mi muñeca, a mi muñeca ya le dio la pataleta A mi muñeca, a mi muñeca, a mi muñeca ya le dio la pataleta A mi muñeca, a mi muñeca, a mi muñeca ya le dio la pataleta Pataleta, pataleta, letal girl Pataleta, pataleta, letal girl Pataleta, pataleta, letaleta, 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 letaleta ¡Baila, Londresito! ¡Baila, localito! ¡Epa! ¡Eh! ¡Uh! ¡Por aquí! Se tremenda, se pone lo mismo que ella Se transforma como zombi de la rabieta Y si el servicio se va a tomar Y si alguien le pasa por detrás Con una foto como de WhatsApp De seguro la pataleta se va a armar ¡Tremendo lío! ¡Tremendo lío! ¡Ay, Dios mío, la pataleta! ¡Uh! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Eh! ¡Hola! La condenada se pone en brava No quiere nada Solo le quiera Se irá conmigo Y yo no puedo decirle nada Solo la calma Un plato sushi Y limonada Aceresada A mi muñeca A mi muñeca A mi muñeca Ya le dio la pataleta A mi muñeca A mi muñeca A mi muñeca Ya le dio la pataleta A mi muñeca A mi muñeca A mi muñeca Ya le dio la pataleta A mi muñeca A mi muñeca A mi muñeca A mi muñeca Ya le dio la pataleta ¿Le gustó la pataleta? A mi muñeca A mi muñeca